Álvaro, bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, con bastante trabajo, pero bien, bien, haciendo mucha cosa por Nacional. ¿Qué opinión te merece la conferencia de prensa de hoy al mediodía? Mirá, es un tema complejo, la verdad no escuché los titulares, no pude escucharla toda. Este, digo, desgraciadamente nosotros no participamos, digamos, en toda esa historia anterior que se dice que hubo de instancias de diálogo, por lo que no puedo opinar, ha sido cierta, de todo lo que se dialogó antes. Sí estoy convencido que, bueno, a este tema he encontrado una solución, de una vez por todas, esa solución involucra a todos los actores. Este, no sé si con las cámaras de reconocimiento facial se soluciona el problema. Este, si tuviéramos la seguridad de que así fuera, quizás, bueno, más allá de que, aparte de tener la seguridad o no, es el costo tan alto que tienen las cámaras, y bueno, todo hace que el tema sea bastante complejo y que exceda, quizás, en algunas adistas, exceda lo que es la voluntad. Creo que esto se soluciona, por más que, si como dice en alguna de las partes, ya hubo hasta exceso de diálogo, yo creo que esto es un tema que se soluciona dialogando y entre todas las partes. Claro, pero como dice una de las partes, en este caso el Ministerio y la Secretaría del Deporte, este, ya no le creen a la AUF. Y esta frase de, no es creíble, estas palabras, ha molestado mucho a la gente del fútbol y el Ejecutivo. Cuando entras en un tema así, me parece que es mucho más difícil sentarse en una mesa y dialogar. Sí, sin lugar a dudas, es complicado, entiendo que puedan haber, me imagino que deben haber razones que pueda tener cada una de las partes, para decir una cosa u otra. Creo que en esta instancia, me parece que hay que dejar de lado los, yo dije, y tenemos que actuar y tenemos que solucionar el problema. Este es un problema extremadamente complejo, que no se soluciona solo con que los clubes tomen una decisión, ni que la AUF tome una decisión, ni que el Ministerio del Interior tome una decisión. Esto involucra una serie de acuerdos entre todos y una inversión muy grande, ya sea en cámaras, en control de acceso, en inteligencia, hay una cantidad de cosas que hacer. Así que bueno, yo espero, apuesto a la cordura de todas las partes y que se busque una solución que involucra a todos. ¿Estás en el parque o en la sede? Estoy en el parque, estoy en realidad, estoy en una reunión, salí ahora, acabo de llegar para una reunión. ¿José Luis Rodríguez y Martín Nacerte? No, 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 es por otro tema. Todavía no me crucé con ellos. Porque justamente me dicen que, aparte de que están viendo el partido, de la reunión, que ya está confirmado lo de Tabaré-Vives. Lo de Tabaré-Vives está bastante avanzado. Yo en general, y esto es algo que digo y sostengo desde siempre, yo doy por confirmar las cosas cuando están confirmadas 100% y se está firmando. En este momento está muy avanzado el tema, está muy avanzado, se ha negociado con River y está muy avanzada la llegada de Tabaré, pero bueno, restan algunos detalles. Bien, perfecto. ¿Qué novedades, Álvaro, con referencia al lateral? No, ninguna novedad. Está bravo el tema, ¿eh? Ha sido un puesto donde los mercados de pases, con esta directiva y las directivas anteriores, no se han conseguido. Sí, sí. A ver, tenemos la suerte de que tenemos hoy en el lado del derecho a Jorge Puchile, que aparte de ser un gran jugador, es un gran hincha nacional, y eso lo hace hacer la diferencia. El cuerpo técnico entiende que es necesario para el plantel, para armar el plantel para todo el campeonato, tener otro jugador en esa posición. Y bueno, entonces, ahí empiezan todo lo que es negociación y todo, que bueno, lleva todo su esfuerzo y su tiempo. Claro. ¿Y el otro jugador, el sustituto de Nico? Arias, ¿y hay otra alternativa? Mirá, nosotros sabíamos que había grandes chances de que Nicolás se fuera, por el rendimiento que había tenido, era muy probable que se fuera. Bueno, cuando llegó el momento de que efectivamente se fuera, obviamente nos volvió a todos los hinchas. Pero bueno, en ese sentido, Martín ya sabía que era muy probable que se fuera, y el armado del plantel ya se fue armando en ese sentido. Nos gustaría, sí, tener hoy algún jugador, por más que muy complejo hoy, de poder contar con un jugador con las características de Nicolás, porque es fuera de clase. Sí, nos gustaría contar con algún jugador de esas características. Y bueno, se verá con mucho ingenio en estos días a ver qué podemos hacer. A mí en particular, yo siempre me preocupo que los jugadores lleguen lo antes posible al club, para que se integren al plantel y puedan practicar. Y bueno, yo creo que eso también va a pesar. Álvaro, sos un hombre de números. Y se ha hablado mucho por parte nuestra, y también ustedes lo han dicho, de que necesitan vender. ¿Qué tanto necesitan vender? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no venden? Mirá, esto es una realidad que tiene hoy el fútbol uruguayo. Es una realidad que tiene Nacional. Nosotros durante la campaña lo dijimos, y basamos gran parte de la campaña, en un diagnóstico de lo que era la situación, más que económica, la financiera del club, porque el club a lo largo de los años termina vendiendo jugadores y termina equiparando sus balances, sus ingresos y sus gastos. Pero hay un tema financiero que es el que, bueno, yo entiendo que a veces a los hinchas les cuesta un poco más entenderlo cuando dicen, bueno, pero aguantá a tal jugador seis meses más o un año. Y bueno, el tema es que en esos seis meses o el año es el mientras tanto, y en el mientras tanto el club tiene que seguir funcionando, tiene que seguir pagando los sueldos a sus jugadores, a sus funcionarios, a los proveedores, y eso no es fácil en un fútbol donde el crédito a las instituciones deportivas es muy bajo en relación al volumen y a la participación popular que generan los clubes. Entonces, en ese sentido nosotros planteamos, uno de los desafíos que teníamos era que en estos tres años lo que necesitaban al lograr era depender cada vez menos de ventas de jugadores y en contrapartida generar ingresos ordinarios del club y no extraordinarios como son la venta de jugadores que en definitiva es el ingreso menos bueno de todos porque en la amplia mayoría de los casos es un ingreso que, por un lado tenés el ingreso económico, pero por otro lado tenés el egreso deportivo que es la pérdida de poderío deportivo. En ese sentido, ningún directivo nacional, y me animo a decir, o sea, de ahora estoy seguro, y de antes también quiere vender jugadores, es lo que menos queremos, pero en ese sentido tenemos que también ser responsables con el club y entender que hay una realidad y esa realidad indica que tenemos que afrontar una cantidad de gastos. Pero bueno, esperamos, como dijimos, hablamos mucho de la campaña, en estos tres años lograr un desarrollo comercial del club que permita acortar esa brecha y que el nacional no dependa tanto de la venta de jugadores y puede elegir en qué momento, y si es que quiere, desprenderse de un jugador. ¿Recibieron muchas presiones para no vender apolenta? Mirá, presiones, presiones te diría que no, presión suena un poco como un poco más, algo como violento. Sí, obviamente, lo primero que hay para decir es que como, al menos puedo hablar en mi nombre, como hincha, no quiero que Apolenta se vaya, eso está fuera de discusión, es el capitán, es líder, y ese liderazgo que tiene, no se lo da tener la cinta de capitán, sino como se lo reconoce por sus compañeros y por sus rivales, ante todo, y es algo que se nota cuando juega nacional, es el liderazgo que tiene. Entonces, en ese sentido, nadie, yo personalmente, obviamente no quiero que Apolenta se vaya. De esa misma manera, todos los hinchas, de alguna u otra manera, han expresado lo mismo para que él no se fuera. Yo entiendo a todos los hinchas porque es lo mismo que siento yo. Pero bueno, fueron todas expresiones fervorosas de hinchas, más que... Yo no las sentí como presiones porque, digo, lo que opinan los hinchas, lo opino yo también. Bien, perfecto. ¿Vos realmente crees que si vendían a Apolenta se armaba un desparramo? Como nos dijo Martín Lazzarte a nosotros hace unos días. Bueno, el tema es que, obviamente, es el jugador que soy, en Uruguay, es el defensa más importante que hay hoy jugando. En ese sentido, también, como es el mejor defensa del medio, es el mejor defensa que puede encontrar hoy Lazzarte para el plantel. Y, obviamente, sacarle a un jugador así es duro. Para cualquier técnico, en cualquier equipo, sacarle quizás a su mejor defensa es una situación que ningún técnico quiere. Y, por otro lado, también Martín sabía desde un principio que había algunos jugadores que, desgraciadamente, podían tener que irse, como era el caso de Nicolás, que, bueno, en el caso de él ni siquiera dependía de nosotros. Pero bueno, lo importante es que Diego está con nosotros. Yo estoy convencido que él va a jugar nacional, va a salir campeón de este uruguayo especial y, bueno, no va a seguir dando muchas alegrías a nuestro capitán. ¿Le van como cerrado, entonces, esta novela de Polenta? Es que, en realidad, la novela, en realidad, te podría decir que la mayoría de los protagonistas han sido todos los idas y vueltas que se han generado por fuera. No han habido tantos idas y vueltas como los que la gente... Yo te digo porque me llaman amigos, me preguntan todos los días y la verdad es que no han habido tantos idas y vueltas como los que la gente ha sentido. Entonces, yo espero que podamos contar con él, es el capitán y yo creo que Nacional tiene que contar con él y ya enfocarse 100% en el campeonato que está por arrancar. Y en el día de mañana, perdóname, Álvaro, surge una oferta que seduzca a Nacional, que mueva los cimientos de Nacional desde el punto de vista económico. ¿Qué hacen ahí? ¿Vuelven a replantarse la situación de Polenta? ¿Hacen negocio? Y bueno, ahí habrá que pensarlo, pero eso es una suposición. En estos... Digo, acá hay una cosa que es real y es importante que la gente lo sepa. En estos seis meses hubo dos ofertas por Polenta que han llegado oficiales, que ha sido una de Flamengo en el mes de marzo y ahora de River, no han habido más ofertas. Entonces, realmente no tendría por qué proyectar y creer que ahora van a aparecer más ofertas, más ofertas, más que nada sabiendo la posición del club y que quiere que su capitán se quede. En el caso que surja algo, bueno, se analizará, pero nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros y todos los hinchas y socios pueden estar tranquilos de que vamos a tomar la mejor decisión para el club. A ver, Álvaro, te saco Polenta un poco de lo que venimos hablando. Lo pongo aparte. En su momento, cuando arrancó el mercado de pases, se creía que los dos primeros que podían tener chance de salir, sobre todo, es Santiago del Colo Romero y el Pacha Espino. Hoy en día, por lo que han manifestado ustedes, por la información que manejamos, no ha habido nada concreto. Sí, lo último es que su agente, su contratista de Romero, está trabajando para ver si puede tener una oportunidad en el exterior. ¿Qué sabes vos? ¿Qué te han informado? Y bueno, digo, también, se ha hablado mucho y muchas veces la gente, en base a un dato que se tira por ahí, ya proyecta, dice, bueno, pero hay ofertas o hay que vender. La realidad son las ofertas oficiales que llegan al club. En ese sentido, sí, en el caso de Romero sabemos que el representante se está moviendo y ha conversado con nosotros, pero bueno, mientras no tengamos ofertas oficiales, para nosotros el plantel está formado así y debe seguir enfocado en 100% en entrenar para salir campeón. Bien. Bueno, bueno, queríamos hablar contigo, queríamos tener justamente tu testimonio. La reunión de ahora, ¿nos contás por qué es? No, mirá, la reunión de hoy es por un tema de marketing y comunicación. Ajá. No tiene nada que ver con pases ni nada, que es lo que vende, digamos. Bueno, está bien. Bueno, sí, a ver, si lo ves a José Luis y a Martín Lacerda ahí, pregúntale cualquier cosa. Bueno, bueno. A ver qué hay. Más tarde seguramente los vea. Un abrazo. Bueno, un abrazo y un saludo grande para toda la gente de Nacional y repito, que esté tranquila de que nosotros estamos haciendo lo imposible para hacer las cosas bien. Que tengan paciencia y confianza, que somos tan hinchas como el más hincha y queremos lo mejor para Nacional y estamos obrando en ese sentido. Abrazo grande. Abrazo. El contador Álvaro Paz, vicepresidente del Club Nacional de Fútbol.